La gobernación del huila a través del fondo de vivienda del departamento se encuentra interviniendo en el municipio de Pitalito en más de 1.200 mejoramientos con un valor aproximado de 5.000 millones de pesos. Son cuatro proyectos que se vienen ejecutando en el municipio de Pitalito los cuales están dentro de los cronogramas de ejecución. Se espera que para este 2023 tres de ellos se ejecuten y se liquiden en este mismo periodo. Este es un proyecto muy bonito, además que nos enorgullece decirlo que en conjunto con la gobernación del huila se ha podido desarrollar a buena marcha. De momento estamos manejando 262 mejoramientos de vivienda en el área rural modulares y 107 mejoramientos de vivienda locativos en el área rural del municipio de Pitalito. De momento una ejecución y un desarrollo a muy buena marcha y podemos decir que ya varias familias laboianas han sido beneficiadas de estos mejoramientos y por supuesto hemos mejorado la calidad de vida de cada una de estas personas que viven en diferentes lugares del municipio de Pitalito. Muy agradecidos la articulación que hace la administración municipal con el gobierno departamental por supuesto para las comunidades, muy importante porque esto hace que mejore la calidad de vida de muchas de las familias de la zona rural. Entonces pues muy agradecidos con este trabajo que estamos realizando especialmente en estos proyectos de mejoramientos de vivienda. Hay 24 locativos y 18 modulares y bueno estamos igual a la espera ya se vienen construyendo algunos en la vereda Los Andes nos han dicho igual hoy los ingenieros que van a continuar en el corregimiento pues hasta terminar en el caso de los modulares hasta el mes de noviembre. Ya para el tema de los locativos sí pues debemos hacer un poco más de espera porque pues van a estar trabajando en otros corregimientos. Muy asertiva esta reunión de hoy, las personas encargadas por parte de la gobernación nos entregaron toda la información de la mejor manera, nos explicaron cómo poder acceder a esta información y además se comprometieron a entregarnos todos los listados correspondientes. Vamos a tener claridad de qué personas efectivamente pasaron al proyecto porque cumplieron con todas las condiciones, qué obras se ejecutaron, cuáles están en ejecución y pues darle un parte de tranquilidad a las personas que nosotros también estamos digamos de la mano con la gobernación, el municipio, los contratistas pues velando porque se cumplan estos mejoramientos. ¡Gracias!